Esloras, vas a ver barcos Bueno Gustavo, contanos que estamos viendo en este momento en Esloras Bueno, en esta ocasión estamos presentando el monocasco Ragazza Dube 780 Es un barco pensado para la familia, para los amigos En una planchada de baño para poder armar una parrilla En un sector de diné como el que estamos ahora Para poder compartir una comida y tiene una navegación excelente ¿Cómo podemos describir el estilo de esta embarcación? Bueno, esto es un crucero que tiene todas las características de confort interior Ya sea por su altura Tiene un camarote en popa con una cama matrimonial Que tiene placares, es muy amplio y muy aireado Después tenés un baño totalmente independiente Con duchador, con pileta, totalmente completo Tenés un diné en la proa para ocho personas Que si uno quiere lo puede hacer cama también Y después tenés un sector de bacha de lavado a las cenas Que también se puede colocar algún hornalla para la zona de cocina ¿Cómo podemos describir todo el exterior? En la parte exterior lo que tenés es una amplia planchada Tenés dos posibilidades Que sea con motor fuera de borda o con motor interno Después tenés un diné amplio Con un asiento en popa que es rebatible y se hace camastro Tenemos un sector de lavado donde va una heladera Todo en el mismo lugar Y después tenemos en la proa Todo un área de solarium También tenés en el medio un comando especialmente diseñado Con un asiento doble para que puedan navegar dos personas sentadas Y bueno, después tenés las alternativas Que pueden ser desde el Vimini Desde el arco radar con Vimini O del hardtop como es esta unidad ¿Cómo es navegar en este barco, Gustavo? Bueno, la navegación de este barco Más allá de que es buena Es una navegación comprobada ya a lo largo de los años Este tipo de fondo lo llevan prácticamente todas nuestras embarcaciones monocasco Vos estás navegando como si estuvieras navegando en una lancha Y realmente tenés un crucero Y eso redunda también en que el barco es muy maniobrable Es muy transportable Con el tema trailer Lo podés sacar, lo podés tirar al agua Las camas en guarderías que podés necesitar No son camas grandes Pero el confort interior que vos tenés en este barco Está muy logrado Por eso nosotros siempre decimos Que estamos vendiendo un crucero al costo de una lancha Comunidadnautica.com Sumate, sé parte de este mundo Pasamos a la planta impulsora ¿Qué motor tiene este tube? Bueno, acá en este barco tenés dos alternativas Lo podés motorizar con motor fuera de borda O motor interno En este caso está motorizado con un interno Mercruiser 250 con pata duoprop Obviamente todo es repotenciable En el caso que el cliente quiera hacerlo ¿Cómo son los materiales, las técnicas de construcción de este producto? Bueno, los materiales que utilizamos es como en todas nuestras embarcaciones Fibra de vidrio Que es totalmente matrizado Tanto el interior como el exterior Lo cual le permite una durabilidad muy extensa En todo el uso del mismo ¿Cuáles son los materiales que embellecen el interior del barco? Bueno, básicamente todo lo que es tela es totalmente elección del cliente El piso es un material vinírico de alto tránsito Todos los muebles que hacemos nosotros en el astillero Todo con madera, el color también es a gusto del cliente ¿Cómo sale equipado de serie? Y después los opcionales que también existen El barco lo vendemos en un equipamiento base Que es ecosonda, VHF, radio, cuatro parlantes Toda la instalación eléctrica y todo Después como accesorios Este barco, por ejemplo, tiene heladera 12 volt Tiene termotanques Tiene un inverter con cargador Y bueno, a partir de ahí hemos fabricado barcos Que le han puesto hasta aire acondicionado ¿Cuál es el público que viene a buscar este barco? Mirá, la verdad que este barco es tan cómodo para gente joven Que recién se inicia en cruceros Que están arrancando con la familia, con chicos chicos Como para gente grande Tenés una embarcación pequeña Estilo lancha Con pocos gastos Y verdaderamente en el interior y en su comodidad Tenés un crucero habitable para muchas personas Y para disfrutar en distintas edades O en distintos momentos de la vida Comunidadnautica.com Sumate Sé parte de este mundo Ahora llegó el momento en Esloras De enumerar a modo de conclusiones Los aspectos más importantes a tener en cuenta De este Ragazza Tuve 780 Empezamos con las características generales Eslora total 7,80 metros Manga 2,40 metros Calado 70 centímetros Puntal 1,10 metros Peso sin motor 1.500 kilogramos Potencia admisible con motor interno hasta 270 HP Con motor fuera de borda hasta 200 HP Combustible 200 litros Habilitación 6 pasajeros Nacido del dibujo del diseñador argentino Gino Gandino Este barco De casi 8 metros de islora Presenta marcadas líneas deportivas El arco radar Con inclinación hacia proa Es el inicio del techo hardtop Que le sienta muy bien A un conjunto armonioso y elegante Un monocasco en B Es el probado y eficiente fondo Que el astillero viene produciendo Desde hace mucho tiempo El mismo se desliza muy bien En todas las condiciones del río Corta bien las olas Y se comporta adecuadamente Cuando el barco navega En las distintas velocidades de planeo Por su porte y comodidades Este modelo es mucho más que una Caddy Sobre todo al momento de evaluar Las comodidades y altura del interior Cama en proa Pinet Cocina Baño compartimentado Y amplia conejera Tiene las características De un versátil day cruiser Vale destacar Que todos los interiores Son muy invitantes Debido a la iluminación natural Calidez de las maderas Y revestimientos El espacio exterior Es realmente cómodo Equipado Y versátil Queremos destacar El asiento de popa Con varias regulaciones De respaldo Tanto para usarlo Integrado a la mesa O para sentarse Mirando hacia atrás O transformarlo En solario Debajo de él Una enorme conservadora Otro aspecto destacable Es la posibilidad De un cerramiento Total del cockpit Gracias al techo rígido Donde se genera Otro gran ambiente Para las jornadas frías O de lluvia en el río La unidad que estamos probando Tiene un Mercruiser 250 V6 Con pata Duo Pro Es un eficiente motor De 250 HP de potencia De 4.5 litros Y 6 cilindros en V El peso en vacío Es de 345 kilos Esta potencia Mueve con soltura Al Ragazza Due 780 Dándole una rápida salida A planeo Y una buena actitud De navegación Desde el puesto de mando Muy cómodo por cierto Se tiene buena visibilidad Hacia el exterior Como asimismo Al alcance Todo el instrumental Del panel Vemos el cuadro De velocidades y consumo A 3000 RPM La velocidad crucero Promedió en 22 nudos A 6000 RPM La velocidad máxima Alcanzó los 35,6 nudos El consumo estimado A velocidad crucero Es de 20 litros hora Concluyendo El Ragazza Due 780 Del asticiero Nautiglass Mantiene las características Y virtudes Que posicionan A este barco En un segmento Muy competitivo De la República Arte De la República 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 Gracias por ver el video.